Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Galilea Montijo confiesa que vive relación sentimental y felices los cuatro. La conductora de hoy reveló un momento íntimo explicándose con un éxito del cantante colombiano. Una de las mujeres más consentidas de la televisión mexicana es Galilea Montijo, quien ha logrado ganarse el cariño del público a través de los años en el matutino de Televisa Hoy. Sin embargo, sus constantes polémicas la han hecho ser un blanco constante de las críticas en redes sociales, pues algunos de sus comentarios son dinamitados por las ocurrencias de los usuarios. En esta ocasión, Galilea Montijo detalló durante el matutino que está viviendo al máximo esta etapa de su vida al lado de su familia y para ejemplificarle a los televidentes el nivel de su felicidad, decidió ocupar la canción de Maluma Felices los cuatro. De acuerdo con Publímetro, durante el programa de este martes, Galilea Montijo quiso compartir con toda la gente que se encuentra en una etapa plena en su vida al lado de su hijo Mateo, así como los dos retoños de su esposo Fernando Reina, Claudio y Alexis. La verdad es que hay ocasiones en las que siento que vivo como la canción Felices los cuatro, estoy muy contenta por convivir con ellos. La guapa conductora de Pequeños Gigantes suele mostrar el afecto que le tiene a sus seres queridos a través de sus redes sociales. En más de una ocasión ha señalado que Claudio y Alexis forman parte de su vida pese a no tener un vínculo sanguíneo y para muestra fueron sus pasadas vacaciones en diversas partes de África. Suscríbete y activa la campanita para más videos.